¿Está funcionando bien Gemini si se usa en español? Sí. Y no. Usa la inteligencia. El 30 de abril recién pasado, Google informó que Gemini desde ahora está disponible también en español de forma oficial. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las versiones e interfaces que hay de Gemini estén realmente operando en base a prompts en español de forma optimizada, como vamos a ver a continuación. Partamos por dejar en claro que actualmente hay al menos 3 accesos o interfaces oficiales para interactuar con las distintas versiones de Gemini. Una es la de Google iStudio, que te permite usar Gemini 1.5 Pro de forma gratuita, como vimos en otro video anteriormente en este mismo canal. Otro es Gemini a secas, que para darte respuestas se conecta con modelos menos desarrollados que Gemini 1.5 Pro, ya que este Gemini equivale a ChatGPT 3.5, que también es la versión gratuita del modelo de inteligencia artificial de OpenAI. Por último, está Gemini Advance, que equivale a ChatGPT 4, y al igual que ChatGPT 4, también se pagan poco más de 20 dólares mensuales para poder usarlo. En Google iStudio, Gemini 1.5 Pro, la verdad es que funciona súper bien en español. Aquí, por ejemplo, vamos a ver rápidamente un par de casos, un par de cosas que les pedí. Aquí una tabla con todos los presidentes de Chile, indicando sus años de gobierno y otros datos relevantes. Y me la hizo sin ningún problema, no me la hizo en inglés ni en ningún otro idioma. Me contestó perfecto en español. Y los datos, la verdad es que no los he chequeado todos. Me preocupé desde Gabriel Boric hacia atrás de revisar algunos. Y sí, pareciera que está todo perfecto en cuanto a la información. Aquí, otro ejemplo, le entregué un texto muy largo con la descripción del curso que estoy haciendo sobre inteligencia artificial, para que me ayudara a hacer una presentación comercial. Y podemos ver que aquí también me hizo una presentación muy completa, todo en español, sin ningún problema. No voy a profundizar más en cómo está funcionando Gemini 1.5 Pro, porque eso ya lo hice en otro video que puedes buscar en este mismo canal. Pero queda claro que en español está funcionando súper bien. Pasemos ahora a Gemini a secas, que es una interfaz de Gemini que no se conecta a Gemini 1.5 Pro para dar respuestas, sino a modelos menos desarrollados. Por lo tanto, como podemos ver aquí, sí tiene algunos problemas cuando se le ingresan prompts en español. Aquí le pedí que hiciera una tabla con los últimos 10 presidentes de Chile, indicando varios datos sobre cada uno, y me dijo que todavía está aprendiendo a responder a esta pregunta. Sin embargo, cuando en la misma conversación le pedí exactamente lo mismo, pero en inglés, me hizo la tabla sin ningún problema. Aquí podemos ver entonces este primer ejemplo de cómo no respondió bien cuando el requerimiento fue en español y sí cuando fue en inglés. Otra cosa interesante es que Gemini, este Gemini a secas, podemos decir, al igual que Gemini Advance, están conectados con un generador de imágenes, o sea, pueden generar imágenes dentro del mismo chat. Sin embargo, aquí cuando le dije, haz la imagen de un perro, por haberse lo dicho en español, me dice que todavía no puede crear imágenes, persiste en este problema. Pero en la misma conversación, se lo pedí en inglés, y me dijo, claro, aquí tienes, y me dio cuatro posibles imágenes de perros. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer si tú quieres hacer imágenes con Gemini, pero no conoces o no sabes inglés? Muy fácil, porque le puedes pedir al mismo Gemini que te diga, ¿cómo se dice en inglés? En este caso le dije, haz la imagen de un elefante rosado. ¿Cómo se dice esto en inglés? Y él me dio varias opciones, y yo lo que hice fue copiar y pegar la primera, Draw a Picture of a Pink Elephant, lo puse acá, le envié el prompt, y me hizo cuatro imágenes de un elefante rosado. Por último, veamos qué pasa con Gemini Advance, que es la versión de pago de Gemini actualmente, que equivale a ChatGPT4, y que también tiene la capacidad para crear imágenes, sin embargo, al igual que Gemini a secas, cuando se le pide en español, como podemos ver aquí, que le dije, haz la imagen de un perro, me dijo que todavía no puede crear imágenes. Sin embargo, en la misma conversación, al pedírselo en inglés, creó las imágenes. Fuera de esto, en general, está funcionando bastante bien en español. Como podemos ver acá abajo, le pedí una tabla con personajes famosos de novelas clásicas, indicando varios datos sobre cada uno, y me lo hizo todo en español sin ningún problema. Luego una tabla con los últimos diez presidentes de Chile, indicando varios datos sobre cada uno, y también me lo hizo en español sin ningún problema. Por lo tanto, al parecer, salvo en el caso de las imágenes, Gemini Advance sí ya está más avanzado en cuanto a la resolución de PROMS en español. Tal como vengo diciendo en los últimos videos, si llegaste hasta acá, estaría bueno que me dejaras en los comentarios qué te pareció este video, o alguna sugerencia sobre qué otros temas te gustaría que abordar en próximos contenidos. Todas las semanas estoy subiendo dos videos a este canal con datos sobre inteligencia artificial, así que te invito a suscribirte. Usa la inteligencia.